Estamos en el tanque de Siloé, en la ruta turística Siloé City, la micronación de Siloé City. Los parche del tanque en Tierra Blanca y al fondo la famosa estrella de Siloé. La ruta turística de la Fundación Nueva Luz, programas inmuniciple, con la fundación italiana y españoles que están en el tanque, observando la bella panorámica de la ciudad de Santiago de Cali. El viento es muy duro porque el viento es muy fuerte. El viento es muy duro porque el viento es muy duro.